Música 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 No te olvides de seguir al lado, caminaría hasta el campo Seguiría en la montaña lusa, un sol vestido y un sacaste Música El sol es el regalo, la luna, escuchando el tocho Posebando a la luz de las velas, en bendencia, fuerza y dolor El sol es el regalo, la luna, escuchando el tocho Puedo perder tu razón, la luna, escuchando el tocho El regalo, la luna, escuchando el tocho El sol es el regalo, el sol es el regalo El sol es el regalo, la luna, escuchando el tocho